El gobierno de la Ciudad de México condonará parcialmente las multas relacionadas con la verificación ambiental como circular sin holograma o en día restringido. El descuento será hasta de 90%, esto si se paga en los 10 días naturales siguientes a la fecha de emisión de la boleta. Será del 50% el descuento cuando realicen el pago correspondiente a la infracción y hasta los 30 días naturales siguientes a la fecha de la sanción. Este beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre, aunque no procederá cuando los propietarios o poseedores de vehículos automotores cuenten con denuncias de la autoridad fiscal o en este caso de la movilidad.